¿Qué es la Comisión Normalizadora? Que los 10 clubes estén regulares, creo que va a ser algo histórico. Está faltando unión, este domingo pasado tuvo a Conquija de Chaqueago la asamblea, con eso somos 9 clubes, y el 9 de agosto la tiene unión a Conquija, así con eso teníamos 10 clubes regulares. La verdad que todos, todos nos hemos propuesto esto desde un principio, trabajar en conjunto para que la liga llegue a esta situación, para que podamos decir que estamos ya prácticamente opaso a la normalización. Este es un esfuerzo que venimos haciendo todos los clubes, todos los dirigentes, que día a día estamos acá todos los martes, con frío, con calor, con lluvia, descuidando nuestras actividades como para que esta institución vuelva a crecer y que sea lo que todos pretendemos, que sea la casa madre del fútbol de Andalgalá, que tengamos todo en regla, que se sepa que acá se trabaja en serio, y que a partir de ahora vamos a participar en todos los campeonatos que vienen a partir de AFA, en forma legal, digamos, como corresponde. Y bueno, esto es felicitarnos, porque es el trabajo de cada uno de los clubes que integran a la Liga de Andalgalá en ese fútbol. Bueno, hoy en personalidad jurídica me comentaban de que los clubes de Pomán, si bien ellos tienen la personalidad jurídica otorgada, ellos tuvieron su asamblea y tienen presidente y todo, no recibieron la desafiliación del Consejo Federal. Así que tuve la posibilidad de hablar por teléfono con César Orieta, que es el encargado del fútbol interior en el Consejo Federal, y me explicaba de que, bueno, desde acá vamos a tener que mandar una nota comentando de la fecha en que los 10 clubes de Pomán decidieron irse de la Liga, pidiéndole esa afiliación, y bueno, también si hay deudas de algunos de los clubes, también pasando las deudas para ver si esas se pueden saldar. Pero creo que no vamos a tener problemas con eso, que va a ser un trámite nada más presentando una nota, pero como te decía, el tema de la homologación, creo que está un vaso, nos va a faltar el tema del sistema Comet, que es cargar, que eso, vamos, hay que cargar la ficha de todos los jugadores, de los 10 clubes de acá, eso nos va a llevar tiempo, creo que eso va a ser lo más engorroso, y de ahí más, creo que estamos muy encaminados, yo creo que, no quiero dar la fecha, pero supongo que para fines de octubre vamos a estar con el torneo homologado. Importante bingo también, que es novedades en la Liga, ¿no? Sí, estamos trabajando en eso, sabemos que la Liga siempre fueron premios del efectivo, para los campeones, para todos, entonces, a partir de ahí vamos a iniciar en la semana que viene, estaremos sacando un bingo para, bueno, juntar los fondos necesarios como para tener un premio realmente importante que está cercano a los 100 mil pesos para la finalización de este campeonato.